¿Qué es lo que marca los estatutos y programas de acción del partido? Se está verificando quienes ya cumplieron con un periodo al frente de cada sector y organización. Asimismo se está haciendo lo propio en el Partido Revolucionario Institucional, que estábamos esperando que se diera la elección a nivel nacional, ya se dio con nuestro presidente Rique Rocha a nivel nacional, y pues de alguna manera ya hemos estado en pláticas en el interior del partido para saber qué procedimiento es el que abone a la unidad dentro de nuestro instituto político, y pues bueno, se va a seguir platicando para determinar, contemplando a todas las fuerzas políticas al interior del partido, que no se quede nadie excluido de este proceso, que sea un proceso transparente, que sea un proceso en el cual abone sobre todo a la unidad del partido y a reestructurar ese partido que tanta falta le hace a Durango. En este análisis de rentas que se está haciendo el propio gobierno, ¿cabe el castigo a los traidores? Es algo que se tiene que analizar, yo creo que yo soy de las personas que siempre comenta, el que para determinar quiénes fueron traidores a nuestro partido, pues habría que tener pruebas muy precisas, porque podemos hablar de muchas personas, de muchas acciones, sin embargo, pues las pruebas se habrán de terminar, y se habrán de llevar a la comisión de no la injusticia de nuestro partido, y yo también soy de la idea de que quienes traicionaron que se vayan del PRI, porque le han hecho mucho daño, no solamente al instituto político, sino a Durango, porque Durango ha sido un estado PRIista, que sus gobiernos han dado resultados, muestra de ello, es el actual gobierno, y sin embargo, pues bueno, ahora se generó un cambio, que la sociedad votó, pero que también consideramos nosotros que nuestro partido sigue siendo la principal fuerza política.